Hoy te puedo cantar cuando hielas Canto desde el lugar, canto habanera No permita el Señor que aquí me muera Que quiero regresar pronto a mi tierra Soy de una tierra hermosa, soy de terra Es de las cinco villas la primera Donde los caballeros son de vela Donde encontré amor por vez primera Donde mi madrecita llora y beza La virgen de la oliva la proteja Y una guapa mocita tras oreja Sueña con escuchar mi rondadera En ese lugar natí, esa es mi tierra En ese lugar morir también quisiera Y el alma me partiría si supiera Que ya no podré jamás volver a creer Soy de una tierra hermosa, soy de gea Soy de una tierra hermosa, soy de gea En ese lugar natí, esa es mi tierra 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 En ese lugar morir también quisiera Y el alma me partiría si supiera Que ya no podré jamás volver a creer Gracias. Gracias.